y tristemente ya se armó la bronca están aventando hasta botes de basura y bueno es una tristeza que no se pueda ver el fútbol por una bola de patanes esos inadaptados que no pueden ver el fútbol tranquilamente estamos todos con una gran tristeza lo que más se insistió durante esta semana casi no se puede que me parezca es lamentable lo que sucedió muy tristes a pesar de que obviamente el resultado no es apobrecido pero lamentable lo que sucedió hoy que no puede pasar ni aquí ni en ningún lugar los que tienen que tomar las determinaciones son la gente que pone las reglas el fútbol mexicano y las autoridades deben proteger a la afición que es lo más importante reiterar y decir que lamentamos lo sucedido son colores obviamente representan mucho representan ciudades pero hay que verlo como algo sin violencia siempre sin violencia por el bien del fútbol porque nadie quiere esto nadie, a nadie nos gusta esto había niños, había familias había gente muy nerviosa había niños, hay familias el fútbol mexicano tiene que ser familiar y después si una vez que haya responsabilidades creo que siempre las acciones deben ser ejemplares sin duda ¿cuántos años llevamos escuchando a los directivos del fútbol mexicano? decir que están trabajando para erradicar con la violencia en los estadios que se van a terminar los grupos de animación no señores, ya no hay grupos de animación en el fútbol mexicano ya no hay porras familiares son barras y bravas y perdón que utilice este término sudamericano pero el fútbol mexicano le abrió las puertas a los sudamericanos para crear estas barras y han dejado querer, crear y crecer al monstruo y parece que hoy no hay como detenerlo Héctor Huerta, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí lo que tendríamos que ver es hasta dónde llega la prudencia de las autoridades la capacidad de liderazgo tanto de John de Luisa como de Enrique Bonilla para saber si ellos están capacitados para enfrentar este tipo de crisis la de Veracruz y esta que son son los dos detonantes de la última semana pero que no son los únicos que hay muchos problemas por resolver en la Liga Bananera pero sí yo creo que ya los rebasó ya los rebasó, ya se volvió muy complicado cuando menos uno de ellos ya tendría que haber salido que es Enrique Bonilla ya no tiene que estar haciendo nada en el puesto que le quedó grandísimo ya ya está rebasado igual que en su momento estuvo Decio cuando los árbitros se le fueron a paro y John de Luisa tiene que tomar la decisión de cortar cortar por lo sano cambiar en la Liga cambios estructurales muy fuertes para que entonces este espectáculo que es todavía familiar que vemos niños y niñas asustados en imágenes en fotos que son terribles para el fútbol no puede volver a ocurrir y lo hemos dicho cien mil veces y sigue ocurriendo David Feitelson ¿Cómo te va? Buenas tardes Bien, saludos Mauricio ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos David y en la línea telefónica de Fútbol Picante saludamos con mucho gusto a Jaime Ordiales presidente del Querétaro Jaime, aquí estamos en la mesa de Fútbol Picante David Feitelson, Héctor Huerta y un servidor Mauricio y May ¿Cómo estás? Hola Mauricio, pues consternado David, Héctor un abrazo consternado, triste, avergonzado porque somos parte de este fútbol y somos parte de, somos de una manera responsable de todo esto que estamos viviendo que tenemos que darle la vuelta y cambiar porque algo que es, como lo dijo bien ahorita Héctor un esparcimiento, una diversión para las familias un espectáculo que debe ser el fútbol está convirtiéndose en todo lo contrario Jaime, ¿ustedes tienen identificados a cada uno de los elementos que conforman su barra? Sí, nosotros normalmente quiero aclararte que no nada más es una barra ahí va la afición con muchísima gente con familias niños chiquitos de Querétaro no sé dónde consiguieron tantos boletos porque esto es increíble que consiguieron a nosotros, dijeron que los consiguieron allá pero es lamentable tenemos identificado perfectamente bien quienes son los municipales de las barras hemos estado en contacto siempre con ellos tratamos de tener en nuestro estadio que al ser obviamente los locales tratamos de proteger a nuestra gente y a la gente que viene al estadio en el caso concreto ahorita en San Luis nos rebasó, rebasó a las autoridades y rebasó a todo el mundo ¿ustedes les dieron boletos a estos aficionados del Querétaro? No, no, no nosotros no les dimos boletos ¿Ellos los compran en taquilla? Pues en reventa o en taquilla quién sabe dónde los habrán conseguido te digo, fue mucha gente de Querétaro y ustedes lo habrán visto en las imágenes hablar y andar más en esto yo creo que las autoridades son los responsables también de ceder y de juzgar y actuar en consecuencia para que paguen los responsables de estos actos vandálicos y que empañan y entristecen al fútbol mexicano pero es un desorden proyectiles de un lado a otro botellas, cervezas, lesiones había mucha gente inocente y también mucha gente que va a disfrutar del fútbol hoy me preocupo más y nadie hablamos de los lesionados que están esperemos que no pase a mayor de nadie de ellos pero hubo muchos lesionados Jaime, he escuchado que se pide que estos aficionados o pseudo aficionados ya no tengan la posibilidad de ingresar a un estadio en el fútbol mexicano pero qué hacer para que no ingresen? ¿Cómo los vamos a reconocer? Tenemos que los aficionados no pueden ir a fútbol tienen que estar retados en nuestro fútbol eso es una situación algo tenemos que hacer para cambiar si nada más decimos que no hacemos nada algo tenemos que hacer para proteger también los sistemas de seguridad que deben de tener todos los estadios deben de ser muchísimo más fuertes o más amplios no nos alcanza lo está rebasando lo vemos como sucedió en San Luis yo creo que tenemos que hacer una mejor planeación fíjate que todas las semanas estuvimos ahí en San Luis nuestras autoridades también el director jurídico estuvo allá para verificar cómo podíamos comportarnos dónde iba a haber bloqueos dónde iba a haber revisiones dónde iba a haber puntos de todo para que no un clásico de esta magnitud no fuera a salirse de control y se salió de control oye Jaime hay unas escenas donde golpean a una persona son las más violentas que se han visto hasta ahora que es un grupo muy numeroso y es gente de Querétaro golpeando a alguien de San Luis pero todo el partido estuvieron arrojando esos objetos todo el partido ¿por qué? ¿de dónde salían las piedras? ¿de dónde salían las maderas? ¿de dónde salían las botellas de cerveza? las botellas de cerveza ¿de dónde salían los tambos esos de acero? ¿de dónde salía todo eso? ¿por qué no se yo sé que fue en un estadio ajeno pero por qué no se hace un fan ID una especie de identificador nacional de todos los aficionados de tal suerte que se pueda localizar fácilmente a través de de algún mecanismo como hicieron los rusos lo hicieron muy bien y lo han hecho en Europa sí entonces ¿cómo no proponer a la federación esto? ustedes como club como afiliado de la federación ya que la federación no lo hace por sí misma ustedes proponer algo para que la liga deje de dar estos espectáculos que además son internacionales y que además se ven en todo el mundo y nos avergüenzan a todos la verdad no, tienes toda la razón si tenemos que innovar o crear o ver o hacer alguna otra otra metodología de eso otro método de 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 contingencias para todos los estadios y para salvaguardarlas sobre todo las vidas de las personas que van a disfrutar del fútbol creo que hoy hablando en esto es la imagen de lo que hemos dado toda esta última semana en nuestros votos como colofón hacemos esto es peor y no nomás de esto también de nuestro país lo estamos viviendo no estamos dando una imagen adecuada yo creo que todos somos responsables y todos tenemos que buscar como tú bien dices no sé qué tipo de métodos tengamos que improvisar o o crear como para poder este este cambiar esta esta postura Jaime te saludo con mucho gusto Jaime buenas tardes obviamente ah perdón adelante adelante David si hola David hola que tal Jaime Jaime el tema de de estamos conscientes de que México atravesamos por temas de violencia severa qué tanto es responsable esa violencia de las calles esa violencia del México real de todos los días con la responsabilidad del fútbol no yo creo que no no me atrevería yo a a pensar que por lo que está sucediendo en el país es una consecuencia de lo que estamos viviendo en la en la en la en la en la en la tribuna no porque en la cancha se vivió eso un muy buen juego de fútbol una diversión los dos equipos se comproban a la altura era un clásico pero lo estaban disfrutando de buena manera fue en la tribuna ahora es parte del fútbol no creo de verdad o no me atrevería sería yo muy inconsciente muy atrevido como para vincular lo que está viviendo se pudiera hacer o no pudiera hacer lo que sí te puedo decir David es que nosotros a nosotros nos atañe tener que resolver lo nuestro porque si no estamos pensando nadie resuelve nada nosotros tenemos como como liga como 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 equipos como misma afición porque también la sociedad tiene que intervenir en esto en ser gente que que vemos una imagen de lo que somos de la civilización que tenemos y del país que tenemos y no lo que estamos haciendo Jaime buenas tardes Mauricio y Pedro te mando un saludo creo que el el diagnóstico lo tenemos todos a la vista con lo que pasó ayer en San Luis con lo que ha pasado en otras plazas y realmente todos coincidimos en la gravedad del problema en lo que a lo mejor no hemos coincidido como fútbol mexicano es en la solución tú tienes mucho tiempo en este negocio has podido ver el fútbol de otros lados también si le preguntaran hoy a Jaime Ordiales cuál es el paso a seguir cuál es la primera solución para que esto no se repita cuál sería tu primera propuesta Jaime pues mira yo creo que sí como también lo decía me parece tenemos que distinguir entre lo que es una afición y lo que es la gente que se introduce luego en las forras y en las barras como para lastimar y dañar escuchado su programa ha habido mucha gente que ha venido de otros países y que se haya adentrado en este en este mundo del fútbol y a lo mejor tienen hasta otros otros intereses yo creo que tenemos que empezar con esto y tenemos que mejorar muchísimo en los sistemas de seguridad en los estadios tenemos hasta ser hasta radicales y tenemos que ser como lo hacen de repente en la Argentina si no puede ir la afición no van mientras no se comportan no pueden ir porque no puedes generar un entorno de alto riesgo que pudo haber pérdida de vidas de familias cuando suceden este tipo de cosas por una botella o un tubo de acero o una vez se pega en la cabeza se mata son de alto riesgo entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar en el interior de estos grupos definirlos también ponerlos a la vista de las autoridades de las gentes hay videos hoy en la actualidad hay tecnología en los estadios como para que podamos erradicar esa gente que son nocivas luego dentro de las forras porque hay mucha gente que pero Jaime ¿estás de acuerdo con los soldados de tecnología? ¿estás de acuerdo Jaime que no ha hecho el fútbol mexicano todavía todo lo que esté de su parte no ha invertido no ha puesto demasiada atención en temas de seguridad en los diferentes estadios yo todavía para entrar en un estadio del fútbol mexicano no tengo que pasar un arco de metal para identificar si traigo un arma o si traigo algún tipo de artefacto que pueda hacer daño en la tribuna ¿no se ha invertido todavía demasiado en seguridad Jaime? Pues mira yo creo David te digo abiertamente que también nos confiamos tú dime una cosa ustedes lo saben ustedes creen déjate ya en barras en aficiones cuando hay una disputa un clásico como fue el de ayer ¿no? una rivalidad tú puedes entender que estén hasta dos mil personas junto a diez mil personas junto sin ninguna reja ni nada que los divida nos confiamos del fútbol mexicano yo creo que pensamos que aquí no pasaba lo que pasaba en Inglaterra lo que pasó en Argentina y hasta que pasa nos damos cuenta que tenemos que tener muchísima más atención más seguridad ser mucho más cuidadosos en nuestros sistemas de seguridad yo creo que tenemos que mejorar tenemos que hacerlo y estos ya son avisos importantes ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿cuándo realmente pase a mayores? no hoy ya fue una cosa muy importante que la imagen del equipo digo de los equipos del fútbol mexicano quedan demasiado dañados a nivel internacional oye Jaime tú tienes conocimiento decías que hace rato que hubo muchos heridos tú tienes conocimiento de la porra de ustedes o de los aficionados del Querétaro que haya algunos lesionados de seriedad de gravedad o que incluso estén en peligro su vida no de gravedad pero si nos habían informado que ayer había muchísimos con cortes con todo es que hay un video que pasa luego lo deben de ver hay botellas y botellas y tantos agarraban las botellas rotas y las devolvían las doce las doce aficiones ya eran botellas hasta rotas las que aventaban son más peligrosas hay cortes hay mucha gente lesionada oye y estarías de acuerdo Jaime en que si hubiera una propuesta de abolir esto que llaman las barras ahora estarías de acuerdo mire yo creo que si no pueden pagar justos por pecadores porque hay mucha afición que lo va no se le puede considerar una barra a la gente que va a disfrutar no 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 una barra está bien identificada claro tiene que estar perfectamente definido lo que es una porra es lo que es una barra en el fútbol yo creo que es eso o entiendo una barra que hay rejosos hay gente desde la la agresión puede ser a veces tres bales que calientan los ánimos se veran las situaciones que están en un mismo partido de fútbol y cuando hay una rivalidad tan grande o hay clásicos o hay situaciones es complicado controlarlas pero si hay barras en el fútbol mexicano claro que los hay las hay en todas partes del mundo pero dentro de esas barras luego hay gente que te digo no actúa como una aficionada de fútbol por último por último por último Jaime ¿qué decisión va a tomar la directiva del Querétaro con relación a lo presentado ayer por su afición en el estadio Alfonso Alastra? nosotros vamos a hacer nuestra investigación y todo para tratar de enmendar esta situación dentro de nuestros grupos de animación o barras o como lo quieras llamar para nosotros es muy importante que no tengamos gente que ponga en riesgo primero también hasta la misma gente del Querétaro que fue porque en todos estos eventos se pone estaban arrinconados en una esquina imagínate como le haces ahora Jaime participaron participaron las dos porras gente de los dos equipos aceptaría Gallos Blancos también una sanción que podría ser jugar sin público su siguiente partido yo creo que no ¿me entiendes? yo creo que no porque porque yo estamos dentro de un reglamento y el reglamento es que la seguridad la tiene que proveer el equipo si nosotros hubiéramos estado a lo mejor con rejas o simplemente con más policía todo el mundo alrededor como nosotros lo hacemos si tú vienes al estadio de Querétaro te vas a dar cuenta cómo es nuestros nuestros estos de seguridad los los marcos que marcan de seguridad te vas a dar cuenta que no tenemos el problema de eso pero allá cuando está en un asiento y arriba está el otro es un peligro es un peligro entonces obviamente creemos nosotros que también debieron de haber estado previendo ese escenario porque cuando están juntas las si no las barras porque no eran las barras yo estaba del otro lado sin la afición junto a la barra y en la afición también hay gente involucrada de todo tipo no veíamos ahí la mampara que hacía una mampara en la tribuna del estadio Alfonso Lastras por supuesto que también la directiva del San Luis y me parece ya lo hizo el señor Marrero tendrá que dar una explicación de todo lo sucedido el día de ayer en las tribunas del Alfonso Lastras Jaime Ordiales muchas gracias buenas tardes gracias por tomar la llamada gracias muchísimas gracias a todos ustedes en lo deportivo felicidades por el buen trabajo que han hecho esta temporada ahí vamos ahí vamos todavía falta un pedacito de torneo pero pues ahí vamos bendito sea Dios sí porque también también reconocemos el equipo va a dejar el querétaro hoy tendríamos estar hablando de eso no de otra cosa es una pena por supuesto abrazo abrazo fuerte Jaime hasta luego David gracias Héctor gracias abrazo abrazo Jaime abrazo Jaime gracias hasta luego Jaime Ordiales presidente del Querétaro Mauricio Pedrosa Tocayo estás enterado de todo lo que sucedió no solo dentro del Alfonso Lastras sino también afuera ¿tienes algunos otros datos? sí sí buenas tardes a todos desafortunadamente a mí en lo particular me llena de vergüenza y de pena ustedes saben yo soy de San Luis Potosí tengo años yendo al fútbol en San Luis Potosí y jamás me imaginé que podíamos ver unas imágenes así una cosa es que me las imaginé yo otra cosa es que no se las hayan imaginado los dirigentes y los responsables de la seguridad hay un tema que es muy grave desde ayer ya lo trataba de confirmar con algunas personas que estaban en el estadio y en esa zona y hace algunos momentos también lo pude escuchar y me parece lo peor de todo y que describe bien lo que pasó estaba tan rebasada la seguridad del estadio pública y privada porque hay que poner las dos cartas sobre la mesa que llega un momento en que los encargados de la seguridad privada prácticamente tienen que recurrir a la barra del San Luis porque dice bien Jaime que de un lado está la barra de Querétaro del otro por donde es el túnel está la principal de San Luis pero en esa cabecera donde estaba la de Querétaro también hay otro sector de barra del equipo potosino y la autoridad o los responsables de la seguridad básicamente les dijeron ayúdenos básicamente básicamente dijeron nosotros no podemos con los de Querétaro pero imagínense la irresponsabilidad que representa este tema pedirle a civiles a aficionados o en este caso a barra bravas tener que ir a confrontar a otros barra bravas porque la seguridad no dio este punto pudo haberse salido todavía más de control y gracias a Dios no llegó a esas instancias y todavía en el afuera del estadio en el traslado de la gente de Querétaro no había seguridad para la gente de Querétaro que iba saliendo del estadio a sus autobuses me parece increíble ahora Mauricio una pregunta el fútbol el fútbol no llegó ayer a San Luis el fútbol tiene años jugándose en San Luis y yo pregunto la Federación Mexicana de Fútbol a Liga MX no le envía un protocolo no revisa los protocolos no califica por llamar de una manera a cada equipo y certifica a cada equipo de que puede hacer un espectáculo público como este hay una terrible irresponsabilidad en temas de seguridad terrible ahora dice Jaime Ordiales que ellos no les proporcionan boletos a este tipo de aficionados si es que cabe el término para mí son pseudo aficionados ¿cómo le hacen entonces para estar en la misma zona? ellos llegan solitos por su parte compran un boleto en la taquilla como cualquier otro aficionado ¿cómo? a ver hay una hay una mafia de boletaje en el fútbol mexicano por dos conocida ¿no se acuerdan que en ese mismo estadio lo llenó la afición de Tigres? ese mismo estadio hace seis años se pobló de seguidores de los Tigres entonces si se quiere el boleto se consigue tocayo esa es la parte en la que el fútbol mexicano ya ha estado rebasado durante muchos años pero lo otro que dijo Jaime Ordiales que a mí me pareció el punto más importante cuando dijo nos confiamos ¿cómo es posible que en un partido donde hay una rivalidad tan grande en el dos mil nueve hay reportes de cuestiones más serias que no se pueden confirmar porque no hay documentación pero si ya hay antecedentes ¿cómo se van a confiar? ¿cómo hay cinco policías en una cabecera donde hay doscientos cuatrocientos aficionados de Querétaro pegados a los aficionados ¿cómo es posible que pueda decir un dirigente y no lo estoy culpando a él pero lo estoy describiendo o repitiendo lo que él describió nos confiamos al día de hoy nadie se puede confiar en temas de seguridad en el fútbol mexicano pero vemos cada cosa no te vas a confiar en eso no te vas a confiar en los estadios del fútbol mexicano y le consta David no puedes bajar la guardia ¿cuántos años David hiciste color? ¿cuántos años ibas con un camarógrafo dos camarógrafos a los estadios y dabas vuelta fuera del mismo y te encontrabas con ambas barras y la mayoría de sus integrantes con la cara tapada ¿por qué? porque están perseguidos por la justicia la mayoría de ellos no en todos los equipos del fútbol mexicano pero en muchos recibiendo apoyo por parte de sus directivas lo acabamos lo acabamos de ver mira Mauricio lo decía Héctor hace un instante lo acabamos de ver en el mundial la FIFA y en este caso Rusia nos mostró un modelo perfecto de control sobre cada aficionado pero no cada persona que quiera del fútbol necesita tener una credencial que la acredite como aficionado al fútbol pero cuánto tiempo llevamos escuchando a los directivos del fútbol mexicano diciendo que están trabajando en eso siguen sin estar identificados trabajan en todo trabajan para unir a los futbolistas trabajan para acceder a la corrupción trabajan para que los directivos no han identificado 50 violentos ya 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 seguiremos con el tema déjame mandar a pausa no eran 50 violentos señor Pedrosa ayer no eran 50 violentos eran más mucho más era por decir un número la violencia contagia violencia